buenas tardes buenos días o buenas noches todo depende del momento en el que esté viendo este vídeo bien hoy particularmente venimos con un angry gamer y bueno para quienes no sepan hay que hacer una quiero hacer una aclaración al principio de que esta sección angry gamer es una sección en la que yo suelo hablar bien en formato podcast es decir estoy hablando y en este caso elegí poner un gameplay de fondo bien que tiene bien el caso porque al fin y a cabo el nombre angry gamer viene de angry bird bien del personaje de red bien que es el protagonista de los juegos angry gamer perdón de angry bird en este caso las películas bien que a fin y a cabo es yo me siento un poquito identificado con ese personaje básicamente bien así que en este caso vamos a ver un poco de empleo de fondo simplemente para rellenar este en gameplay y simplemente de fondo es para rellenar bien esto porque para comentarle simplemente que este vídeo esto estos vídeos se pueden ver se puede escuchar sin ver bien no es necesario que estés viendo luego el vídeo sino que escuchar y listo ya está bien esto para esto particularmente para las personas que no conozcan la sección y bueno ya las personas que ya conoce la sección saben que saben que es así pero bueno ok vamos vamos con el tema del día de hoy bien hoy vamos a ver vamos a comentar acerca de la de los precios bien de los precios de la de de cómo se mide un precio o cómo se a ver recapitulemos un poquito vamos a explicar que en los últimos tiempos ya tanto en foros de o en grupos de de facebook como en mismo en comentarios de youtube me encontré con gente diciendo que tal componente es caro caro entre comillas o tal otra o que el hardware de segunda mano en uruguay es caro bien de segunda mano y también de primera mano sea las cosas nuevas bien entonces cuando y cuando tú le preguntas por qué dice eso en qué se fundamenta en qué se basa para decir eso no tiene una explicación lógica no te pueden dar una explicación lógica o un no te pueden decir por qué bien y entonces en este caso lo que yo quería comentarles a ustedes es cómo cómo se forma un precio bien o sea cómo se forma un precio cómo es la forma como de dónde sale el valor o de dónde va a salir el precio de un de ya puede ser de del hardware de informática bien vamos a empezar desde los básicos explicando que muchas personas tienen idea de que el el precio se forma de la siguiente forma del siguiente modo tenés en cuenta el valor de producción y en base al valor de producción le agregás una determinada ganancia y así se forma el precio cuando realmente hay muchos más hay muchos más componentes más allá del valor del valor de del valor de producción y el de y la ganancia bien hay que tener en cuenta otros detalles más allá de eso bien particularmente también hay que tener en cuenta la novedad por ejemplo bien en el costo de un componente hay que tener en cuenta la novedad también la novedad la época la estación un montón de cosas bien yo puedo por ejemplo el valor de cuánto cuál es cómo determino el valor de una habitación de un hotel bien bueno en este caso lo que yo tendría que hacer en teoría según esta lógica yo tendría que tener en cuenta cuánto gasto por mes bien y ahí dividir por la cantidad de en este caso es dividir por la cantidad de de habitaciones que tengo en ese hotel y a eso sumarle una ganancia y ahí estaría el valor de la habitación bien eso tiene un problema y eso esa forma de medir el valor tiene un problema y el valor es el problema es que no es lo mismo el valor de una habitación no es lo mismo en temporada alta que en temporada baja bien si yo estoy en un balneario por ejemplo el valor de ese hotel va a ser más alto en verano que en invierno seguramente en invierno vas a tener un valor mínimo bien en este caso vas a tener un valor mínimo como para sacar alguna ganancia bien y cuando sea la época la estación del verano en este caso que es la estación la estación alta seguramente el valor va a subir bien porque hay más demanda bien porque o sea en ese lugar va a haber más gente queriendo queriendo alquilar un hotel por lo tanto el precio va a subir bien o sea que más allá de los costos fijos que serían digamos de esta forma más allá de los costos fijos hay que tener en cuenta también las temporadas o sea en este caso la oferta y demanda bien igualmente en este caso yo voy a tratar de voy a por una cuestión de simplificar voy a saltarme esta etapa de de la parte de de las temporadas o en este caso de la oferta y demanda lo que sí vamos a tener en cuenta si es la novedad bien si yo tengo digamos de esta forma si yo tengo en la electrónica si yo tengo un algo nuevo ese algo nuevo siempre va nuevo entre comillas por lo general es algo novedoso por lo general va a tener un valor más alto que un componente de que no ya no es novedad que ya no implica una novedad y muchas veces en la electrónica incluso se se prepondera la novedad antes que la potencia o antes que el rendimiento expliquemos particularmente en Nvidia por ejemplo a día de hoy ya lo sigue haciendo todavía incluso pero más o menos que es venderte algo venderte un componente reciclado básicamente de generaciones anteriores pero como te lo meten una generación nueva te la vende más caro bien así por ejemplo tenemos en la generación 600 y la generación 700 por ejemplo de Nvidia tenemos gráficas que utilizaban chip Fermi bien para quien no sepa los chip Fermi son chip de la serie 400 así vos te puedes encontrar que una gráfica una GT 630 o una GT no sé 610 por ejemplo que eran chips reciclados o sea que eran básicamente gráficas recicladas de la de la cuarta generación bien le vas a encontrar que iban a tener un precio de novedad porque porque dice GT 630 no dice GT 430 bien si yo te lo vendiera como una GT 430 te lo tengo que vendiera a un precio más bajo porque es algo de generaciones anteriores bien ya en este caso o sea en este caso es como se justifica el valor bien y también tenemos que tener en cuenta la parte de la novedad es el hecho de que porque algo originalmente se haya fabricado hace un o sea que algo se haya creado anteriormente no significa que no pueda venderse como novedad bien o algo que no se particularmente que no se pueda vender con nuevo con garantía bien en este caso expliquemos por ejemplo aquí en Uruguay todavía se pueden conseguir gráficas como la GT 630 la GT 610 GT 710 GT 730 GT 750 son gráficas como mucho del año 2015 o sea que los componentes o sea las patentes digamos de la plataforma son de 2015 pero en este caso si tú compras una GT 610 630 730 710 o 750 con garantía bien con precio nuevo o sea con embalaje cerrado y con garantía esa gráfica cuenta como nueva realmente bien porque ya le digo detalle es que los chips son nuevos bien y en este caso están cerradas de fábrica son nuevos básicamente se pueden vender como nuevas bien por lo tanto ahí tendríamos que tener en cuenta eso bien digamos de otra forma la gente muchas veces se dice no una GT 630 no puede valer tanto bien y no toman en cuenta ese detalle bien entonces es como que tú me digas yo tengo un auto un auto que se fabrica hace 10 años o hace 20 años que los hay bien entonces yo porque como es como el primer diseño de ese modelo tiene 10 años yo tengo que vender ese precio ese auto te lo tengo que vender al precio de que si fuera nuevo que si no te puedo vender un precio nuevo yo no te lo tengo que vender como un auto que tiene 20 años no funciona así el mundo no funciona de esa forma bien si yo hago un componente nuevo le ofrezco una garantía el precio tiene que ser un precio de nuevo no un precio de algo usado bien ahora en este caso lo que pasa puntualmente también en electrónica es que también ya no solo la novedad afecta sino que el rendimiento bien expliquemos una gt 630 no te la van a vender al precio de una gt 1030 por ejemplo porque saben que no te la van nadie se las va a comprar entonces lo que hacen particularmente es que lo ponen un escalón por debajo le ponen un precio un poco más bajo bien aquí en nuevo por ejemplo te vas a encontrar que una gt 630 nueva vale 70 dólares u 80 dólares bien y te vas a encontrar con que una 1030 la vas a encontrar por 120 130 150 dólares dependiendo del fabricante o sea que el precio de una gt 630 es inferior al de una 1030 por en base al rendimiento que tiene en base a la potencia bien es como un escalón por debajo digamos acaso la gt 1030 sería la gama más baja a día de hoy bien porque incluso a día de hoy sigue siendo la gama más baja porque no hay un reemplazo todavía pero debajo de la gama más baja tenés un escalón más que serían las gráficas de gama baja de otras generaciones bien entonces detalles y además tenemos que tener en cuenta vamos a explicar también que el valor de un en este caso el valor del mercado de primera mano en Uruguay de por si es alto pero eso también tiene una explicación bien y la explicación es bastante simple y es que cuando tú ves el precio de un componente por ejemplo en Europa bien ahí lo que se toma en cuenta es el precio o sea los precios a los que supuestamente se tiene que vender ahí estaría el en ese precio por lo general está incluida la ganancia del vendedor bien si tú ves que una gráfica vale 150 dólares en origen o 200 dólares en el origen bien ahí estaría el valor ahí estaría incluido la ganancia del del vendedor capaz que tenías un 10% un 15% o un 20% bien para el vendedor bien entonces una gráfica vale 200 dólares capaz que tenés 40 dólares de eso que iría la ganancia para el revendedor bien o sea que capaz que esta gráfica en origen vale 160 digamos de esta forma bien ahora cuando cuando estamos hablando de de países como Uruguay bien a este precio bien a los 160 dólares que vale originalmente tú tenés que sumarle que para entrarlo a Uruguay tenés un costo de importación en países de Unión Europea y en países como Estados Unidos los costos de importación son o muy bajos o nulos básicamente bien en cambio en Uruguay tenemos en promedio tenemos un costo de importación de más o menos un 60% más o menos un 60% bien entonces digamos de esta forma si la gráfica valía 200 dólares en origen el importador la va a comprar a 160 que es el valor que sería ese valor y después a eso le tenés que sumar el 60% de tenés que sumarle el 60% del costo de importación más los costos del viaje o sea en este caso más la parte del envío y también eso llega al puerto y del puerto hay que llevarlo a los depósitos bien o sea que ese 60% se termina siendo al 70% o incluso al 80% bien por lo tanto una gráfica y después a eso hay que sumarle la ganancia del importador bien bien por lo general en los importadores la ganancia del importador suele ser muy baja en torno entre el 10% o 15% no más que eso bien porque como el importador vende mucha cantidad no necesita ganar tanto dinero bien puede tener un margen más bajo porque vende mucho bien entonces hay ya digo de 160 que varió originalmente tú tenés que sumarle más o menos un 90% bien 60% más la ganancia más los costos de transporte bien por lo tanto si valía originalmente valía 160 en origen valía 160 tú lo vas a terminar comprando digamos de esta forma el revendedor que es el que te va a vender a ti el producto lo va a terminar comprando a 320 y después ahí esos 320 le tiene que poner su ganancia además que en este caso la ganancia la va a ceder siempre con respecto al precio que lo compró si lo compró 320 le va a poner un 20% de ganancia seguramente ese 20% son 64 dólares bien 20% más o menos pongámosle que no le pongan 20% que le pongan un 10% un 10% de 320 son 32 dólares bien o sea que tú lo vas a comprar de una gráfica que originalmente valía 160 y se vendía a 200 bien tú lo vas a terminar comprando a 350 seguramente bien eso es aquí en el precio aquí en Uruguay más o menos y seguramente me estoy dejando de por atrás algún costo más todavía bien entonces el precio muchas veces el precio los precios aquí en Uruguay son mucho más altos que a precio internacional entonces de esa forma la primera mano ya de por sí las cosas nuevas o con garantía de que en Uruguay son caras y además tener que sumarle o sea por lo tanto la segunda mano en Uruguay también va a ser cara bien porque pongamos lo mismo expliquemos una cosa muchas veces la gente para decir que la segunda mano en Uruguay es cara se toma de los precios de páginas como ebay o amazon bien incluso alisperes que venden cosas de segunda mano bien entonces si vos por ejemplo una persona compró una gráfica a 200 dólares bien en Europa o en Estados Unidos por ejemplo cuando la va a vender la va a vender a menos de la mitad de lo que lo compró seguramente al 50% o menos de lo que la compró entonces si la va a terminar si la compra a 200 la va a vender a 100 o a 80 bien entonces la gente dice ok esa gráfica toman como referencia esos 80 dólares que salió que se venden en amazon y en base a eso juzgan que acá es caro que acá esa gráfica te la están vendiendo por 160 o por 140 usada y consideran que eso es caro entonces lo que vos no estás teniendo en cuenta es que esa persona le compró a 200 y lo está vendiendo a 80 lo está vendiendo al 50% o un poquito menos del 50% que lo compró acá no lo compraste a 200 vos acá seguramente la compraste a 350 o más compraste a 370 o 380 por lo tanto cuando tú la quieras vender y la quieras vender a un 50% o un poquito menos del 50% capaz que el 40% el 50% de 350 no es 80 el 50% de 50% de 350 es 175 bien por lo tanto si si alguien se lo está vendiendo a 140 o 120 bien 120 140 160 capaz que 160 es mucho pero se está vendiendo 120 140 si es prácticamente es un 50% más caro bien es un 50% más caro que lo que te está vendiendo de nivel y si pero vos tenés que tener en cuenta que esta persona lo compró no lo compró vos tenés que tener en cuenta eso que la persona no lo compró a 200 dólares cuando lo compró lo compró a 350 bien lo compró mucho más caro que lo que lo compró el vendedor de ebay se entiende y además también por lo cual ebay muchas veces tampoco sirve como referencia es porque muchas veces en ciertos vendedores en ebay o en amazon son son vendedores que compran cosas usadas por mucha cantidad y después las venden o sea no esa persona no compró un solo una sola gráfica sino que tiene muchas gráficas bien y tampoco un desgaste que vos tenés teniendo en cuenta es que muchas veces los que están en ebay los que están vendiendo ese precio es porque son cosas que tienen mucho uso bien tienen un desgaste muy alto bien y seguramente cuando tú la compres se te va a romper muy fácilmente bien si tú compras gráficas o de minería o gráficas que estuvieron en computadoras durante muchos años bien seguramente van a estar muy baratas sí pero a ti te van a dar poco tiempo también por lo tanto no puedes jugar de esa forma entonces eso es si tú ves una 630 por ejemplo que es una gráfica ya digo originalmente salió hace más de 7 años o hace 7 años más o menos y tú ves que la persona te dice pero que la compró hace un año o que tiene un año de uso o dos años de uso bien si la persona realmente te puede probar tiene el recibo de compra por ejemplo que te diga que la compró hace dos años bien vale más la pena comprar esa 630 a ese precio que comprar una gráfica una 630 de hace 6 años o 7 años bien que ya tiene mucho más uso bien porque la electrónica tienen de todos los componentes electrónicos tienen un desgaste y eso es algo que usted tiene que tener en cuenta también una gráfica que tiene 7 años la vida útil va a ser mucho menor que una gráfica que tiene un año o dos bien y va a ser mucho la vida útil de una componente que tiene 7 años va a ser mucho menor que una gráfica nueva por lo tanto tiene sentido que una gráfica nueva se venda mucho más caro que en la segunda mano primero que nada porque es nueva y tiene una antigua y después porque tiene una vida útil mucho más larga todo ese tipo de cosas muchas veces la gente no las razona la gente no entiende eso la gente no entiende que cuando vos estás comprando algo nuevo cuando lo vas a revender no vas a perder no vas a querer perder mucho dinero tampoco en esa reventa porque vos estás porque vos seguramente querés comprarte otra vez otra cosa bien aquí en Uruguay la reventa es tan cara entre comillas para mí no es cara para mí es precios justos porque los precios de primera mano en Uruguay ya de por sí son caros bien yo no estoy queriendo justificar todo el mundo a ver si tú me decís si tú me decís que ves una gráfica de una GT 1050 por ejemplo que alguien tiene que vender usada a 350 dólares no porque la 1050 no vale no vale 350 dólares nueva vale es lo más o menos lo que vale nueva entonces sí más o menos ahí sí me parece caro también va a depender del modelo en particular si tú me decís una Orus una Gigabyte de modelo bueno está vos tenés que comparar con un equivalente si tú me decís que la gráfica originalmente por más que era una 1050 era un modelo especial y valía 500 dólares bueno está bien que me lo vendan a 350 pero si es una gráfica normal que el precio de venta al público este no sé 350 o 320 bien no tiene sentido que me lo vendan usado a ese mismo precio bien en ese sentido no pero yo justifico esto de que tú es un componente por ejemplo es una 750 una 750 nueva se puede conseguir acá en Uruguay se puede conseguir por 200 dólares nueva la 10750 es una gráfica 150 TI por ejemplo es una gráfica que tiene un rendimiento superior a una 1030 bien por lo cual depende del fabricante depende de un montón de cosas puedes encontrarla a un precio superior incluso que una 1030 por eso cuando tú ves una GT10 una 750 una 750 TI usada y tú la ves que está a un precio por ejemplo de 4000 pesos 5000 pesos podría ser no sé 70 80 dólares 90 dólares incluso 100 dólares sigue estando más barata que sigue estando más barata que comprar la nueva por lo tanto sigue valiendo la pena y yo no considero que si nueva vale 200 dólares si nueva se consigue por 200 dólares no considero que venderla por 3500 4000 o 5000 pesos sea caro no estás por debajo estás a menos de la mitad del precio real el precio valor de venta entonces vale la pena entonces es que si tú lo puedes comprar o no ahí ya sería otra cosa si tú lo puedes comprar o no si tú te puedes dar el lujo de comprarte una gráfica a ese dinero bien ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego